Muy buenos días, acabamos de tener una junta de portavoces bastante convulsa, donde sorprendentemente el pleno ordinario del día 3, a la que ya se había anunciado que no podía venir la presidenta, se ha terminado transformando en un pleno monográfico de salud mental. En fin, nosotros lo que queremos criticar es que hoy se ha roto, lo que no he escrito es que los plenos monográficos se sustancian por una línea y por consenso de todos los grupos políticos, hasta ahora había sido así, y en esta ocasión la suma del Partido Popular y del Partido Socialista nos ha impedido que podamos tener un pleno ordinario, donde nosotros ya habíamos anunciado públicamente que queríamos sustanciar nuestra proposición no de ley de bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, precisamente para favorecer el acceso de los jóvenes, también de las familias numerosas y de los discapacitados a la vivienda en propiedad en más mejores condiciones fiscales, frente a esa ley de autonomía financiera que quiere el PP tramitar y que ya hemos dicho que nosotros votaremos en contra, la verdadera enmienda totalidad que nosotros traíamos hoy aquí era precisamente una batería de iniciativas políticas para impulsar bajadas de impuestos en Madrid, que es lo que realmente necesitan los ciudadanos, no necesitan, en fin, no dos sondas ni leyes de confrontación contra Sánchez, que al final no van a ir a ningún lado, los madrileños lo que necesitan es cada vez menos impuestos para poder afrontar los duros tiempos de la crisis y de esta tremenda pandemia que ha afectado económicamente mucho también a los madrileños, ¿no? Desde luego el Partido Popular cuando ha visto por donde vivamos, pues rígidamente se ha olvidado el Partido Socialista, para que en este pleno hablemos de un tema importante como es, sin duda, la salud mental, pero sinceramente creo que se ha roto un acuerdo escrito de que no es una batería de iniciativas por el consenso y yo creo que se nos ha perdido el tener un pleno ordinario, por lo menos, aunque fuera así, y sobre donde pudiéramos sustanciar aquellas iniciativas que consideramos importantes, como en este caso son nuestra batería de iniciativas fiscales para beneficiar a los madrileños frente a esa ley de autonomía fiscal y financiera, en fin, que ya hemos dicho públicamente, que suponen apostar por un federalismo fiscal y por una soberanía fiscal a la madrileña que nosotros desde luego lo compartimos porque defendemos la soberanía nacional, por encima de todo, frente a este tipo de planteamientos del Partido Popular, que se alejan mucho de los planteamientos que Bogus defiende. Y nada más, ahora me someto a sus preguntas. Sí, buenos días, señora Enrique de Luna. Ayer en la mesa de la Asamblea rechazó la comisión de investigación con la abstención, la abstención de su grupo parlamentario. Quería saber si ustedes están convencidos con las explicaciones que ha dado la señora Ayuso o es que quieren quedarse al margen de toda esta polémica. ¿Cómo justificamos esa abstención? Bueno, bueno, nosotros simplemente queremos decir que en este pleno se ha celebrado un pleno un pleno gráfico sobre la contratación de emergencia que pidió el grupo parlamentario Vox y que al final el resto del grupo se apoyó. Por tanto, nosotros ahora mismo lo que queremos decir es que defendemos la presunción de inocencia y dejar trabajar a las instituciones del Estado, a la justicia, para que pueda actuar ante cualquier denuncia que cualquier grupo parlamentario quiera interponer. Nosotros aquí también tenemos la comisión de vigilancia de las contrataciones, que creo que es el ámbito ordinario donde se deben investigar los contratos que cualquier grupo parlamentario considere que ha sido tramitado de forma irregular y esa es nuestra oposición. Nosotros nos la hemos cambiado y hemos sido coerentes con la misma. Hola, Diego. Quería preguntarte, ya sé que defectéis la presunción de inocencia porque soy demócrata, lo dice la Constitución, evidentemente, pero no os parecen importantes denuncias tan graves, realizadas no por un mindundi de alguien de la oposición, ni nadie de fuentes según bien informadas, sino del presidente nacional de un partido que se llama Pablo Casado, que pone, retrámitido en directo su opinión sobre Ayuso y más o menos la llama de que está cae más cerca del gol frío corrupto. Eso no merece la pena y ustedes que son elegidos aquí por todos los ciudadanos, lo investiguemos. Evidentemente, esto no es un tribunal ni en la fiscalía, es una decisión política. ¿Por qué siempre cuando hay que tomar una decisión determinante siempre se ponen del lado de la derecha? Bueno, vamos a ver. El presidente del Partido Popular justificó la apertura del expediente informativo contra el señor Ayuso por unas presuntas adjudicaciones y arregulares de algunos contratos y luego posteriormente el mismo señor Casado dijo que ese expediente se iba a archivar y que no se iba a abrir. Por tanto, ese argumento no vale. Y lo que me parece muy grave es que en un Estado de Derecho se utilicen la privacidad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. También la presidenta de la Comunidad de Madrid para abrir cazas de brujas y, bueno, pues actuaciones políticas para llegar a un rival político. Creo, sinceramente, que las instituciones de la información que tiene la agencia tributaria no puede estar circulando libremente a interés precisamente de los intereses políticos que pueda tener en un momento determinado cualquier partido político o cualquier institución. Yo creo que en una democracia de un Estado de Derecho creo que todos tenemos derecho a esa presunción de inocencia y tenemos derecho precisamente a que ese tipo de informaciones al final acaben en la justicia, en las instituciones, en los jueces y en los tribunales y en la fiscalía por el conductor elementario, pero a través de filtraciones obtenidas de forma presuntamente irregular. Por lo tanto, creemos que este es un tema muy grave y eso sí que habría que investigar. ¿Cómo se han conseguido esos datos que afectan la privacidad de personas y que se han utilizado en un área de la política a la que nosotros somos totalmente ajenos y en la que no queremos entrar? Eso es lo que nos parece a la pena. Y defendemos la presunción de inocencia, por lo que nos parece que es un tema fundamental de nuestro Estado de Derecho. No tenemos más que decir. Creo, sinceramente, que si se tiene en un momento determinado conocimiento de alguna actuación irregular, pues se puede utilizar algo más. Los instrumentos parlamentarios que hay de control, lo he dicho antes, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, es donde tenemos que analizar e investigar cualquier contratación que en un momento determinado cualquier grupo parlamentario considere que se ha hecho de forma irregular y, sinceramente, luego están la Fiscalía y la Justicia, si en un momento determinado conseguimos, que se haya cometido un resunto delito. Pero lo que no se puede hacer es utilizar información reservada de una forma torticera, que es lo que yo creo que ha ocurrido. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Bueno, director, esta vez quería preguntarle cómo valora el sorpaso de Vox al Partido Popular desde la Comunidad de Madrid. Y si cree que, por todos estos conflictos internos del PP, hay gente que ya se puede empezar a plantear cambiar el sentido de voto, votantes del PP, que crean que usted sí que mantiene un discurso único frente a estos líderes interno que estamos viendo entre el PP y Ayuso. ¿Qué le parece? Gracias. Bueno, nosotros en Vox ya hemos dicho muy claramente que el único sorpaso que nos interesa es el depósito de los Sánchez y el gobierno socialcomunista que se alía con independentistas, con billotarras, con comunistas, precisamente, pues para acabar con la libertad y la igualdad de todos los españoles. No es eso lo que nos preocupa. Nosotros no estamos en eso. Lo que nos preocupa es que en España hay una alternativa. Y, por tanto, los acontecimientos recientes que afectan al Partido Popular nos preocupan, ¿no? Porque nosotros creemos que en esa alternativa el Partido Popular es necesario y es importante, ¿no? Lo dijo ayer nuestro presidente Santiago Vascal, yo creo que en una comparecencia impecable, ¿no? Nosotros no apegamos a ningún voto útil. Nosotros pedimos que todos aquellos ciudadanos que confíen en Vox, que somos un proyecto ilusionante que defiende unos principios claros, que es nuestra gente de España, que nos vote si quieren nosotros, ¿no? Pero no como rechazo a otras formaciones políticas, ¿no? Por tanto, nosotros esperamos que la situación del Partido Popular se pueda resolver lo antes posible, porque vuelvo a repetir que lo único que nos importa, de verdad, es que haya una alternativa constitucionalista para el futuro de España. Sí, volviendo al tema de la comisión de investigación, ¿cabe la posibilidad de que la izquierda vuelva a replantear esa comisión y que llegue a pleno en ese caso? ¿Cuál sería el voto de Constitución? Bueno, nosotros a día de hoy ya hemos dicho que no creemos que haya razones y fundamentos para esa comisión de investigación, por eso nos hemos abstenido, ¿no? Creemos sinceramente que ya hubo un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid sobre contratación de emergencia. Creemos que el cauce adecuado en estos momentos es la comisión de bilancia de las contrataciones y, por lo tanto, en un futuro aparecen informaciones que acreditan cualquier otra circunstancia de mayor valor a la posibilidad. Todos ya nos plantean en mucho esta posición, pero a día de hoy esa es nuestra posición política. Gracias. Gracias. Gracias.